¿Qué haces, Edu? Hoy es el cumpleaños de Eladio. No me podés hacer justo hoy, semejante pregunta. Vos empezaste, ¿eh? Claro. Vos empezaste. Empezaste el cumple, Eladio. Eladio. No, soy muy observador. No, no, sí, se nota, se nota, sí. Es cierto y el azul. El azul es mi color preferido. Hay un mensaje de Eladio, ¿eh? ¿En serio? Escuchá. Eladio. Eladio. Ahí está. Te agarra Eladio y te rompe un hueso, ¿eh? Te rompe todo. Yo que vos con Eladio no me meto. No, yo no me meto. Tipos divinos, si los hay. El rompehueso, me dicen. No, por supuesto. ¿Cuántos? 44. La cárcel. La cárcel. No, vos. Dijo tres, ¿eh? Dijo 44, la cárcel. Sí. ¿Vos también sos timbera? Un poquito. No, porque acá se han contagiado todos. Al grupo totalmente perdido. ¿Eladio también juega? No, Eladio no. No lo ensuciemos. ¿Apostar? No. Solo yo, pero ya no apuesto a nada. ¿Eladio es de River o de Boca? Por supuesto que de River. Sí. Sí. Ni se te ocurra hacer de... Qué pena, Eladio. Por ahí mejora, ¿no? Hoy apostamos... Era de Boca, pero la conoció a Jessica y... Hoy se apuesta por Argentina. ¿Sí? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga Argentina? 1,20. Poquito. Pero es muy favorito contra Ecuador. 1,20. ¿Cuánto paga Ecuador? A ver, ¿cuánto paga Ecuador? Cuatro y pico paga. Igual vamos a muerte con Argentina, ¿no? Jugar es perjudicial para la salud. Sí, no se olvide. No puedes jugar en contra de la... Argentina... Con más que quieras ganar. No, pero acá va a salir... ¿Argentina o Ecuador? Ecuador. Que no entienden. Vos, por ejemplo, sos argentino, apostás por Argentina. Y sí, no puedo, aunque... Pero ponele un poquito... Un cachito. No, nada, no. No, no. Pero ¿por qué te digo? Por ahí gana Ecuador. No. Paga más. No puedo ni pensar. No puedo. Paga más. Encima, vos te quedás con la tristeza de que Argentina perdió, pero... 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 La tuya está. La tuya está ahí. El dinero no alivia el dolor. Eso es mentira. No, María sí. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor, yo no tengo ni el amor en el juego. Viste que es todo mentira. Es todo mentira. No, por eso. Igual, Rolo, no se puede jugar así. ¿Así cómo? Ah, no, nueve para Ecuador. No, hay que jugar. ¿Tenemos nueve para Ecuador? Nueve, nueve para Ecuador. Ah, la miércoles. En los noventa minutos, eh. Ojo. Sí, 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 claro. En los noventa. Sí, sí, en los noventa. Esa estrategia especuladora de un poquito acá, un poquito acá, no. No. Hay que jugarse. Bueno, si voy a jugar, jugar es perjudicial para la salud. Sí, obvio. Menos para los dueños de los casinos. Claro, obvio. Las agencias de Quiriela. Las agencias de Quiriela. Y el tesoro. Vos, por ejemplo, yo le pongo hoy diez mil pesos a Ecuador. Sí. Hoy gana Ecuador, yo me llevo cien. Sí. Bueno, noventa. Ocenta de ganancia. Exactamente. Bueno, pero eso no te alivia el dolor si pierde la Argentina. Yo sigo deprimido. Yo prefiero perder a todo. Yo también, yo sé cómo haría. Prefiero blanco nivel. El que juega no mete un puñito apretado. Ciener Valencia tiene una corrida letal. Pero claro, después resulta que empezás a desear que... No lo grita, pero yo a Argentina lo pienso. Ciencias no es tan grandes, porque ahí en tu cuenta bancaria, Mary, hay cien lucas más. Sí, pero Rolo, vas a corromper tu alma. Porque, como dice Leandro, Ever Vanega y vos decís, Ay, pero gano. Ever Valencia. Vas corriendo y decís, ay, que meta un gol así me gano los cien lucas. ¿Cuál es la prioridad? ¿La cuenta bancaria o tu alma? La cuenta bancaria. Lo importante... La salud va y viene. El viejo dicho dice, lo importante es la plata. Para mí es como una forma de vender el alma al diablo. Yo sé que hay gente que la cuenta bancaria y el alma lo tienen rota las dos cosas. Entre el amor y el dinero... No, Rolo, no. Entre el amor y el dinero, lo segundo es lo primero. No hay nada más importante que la plata. El amor va y viene. Porque vos decís, el amor, el amor. Andá a pagarle a la cajera de Coto con un beso. No, no, no. Acá el carnicero de la esquina. El supermercado. Comprás dos kilos de asado. Y le decís, te quiero mucho. Te quiero mucho. No, no, pero pará. No es lo mismo el amor que la pasión por la selección. No mezclemos las cosas. Exactamente. Hay cosas... Hay amores super. La selección es estar más. El sentimiento. Vos podés cambiar de pareja, podés cambiar de roca, podés cambiar de religión, podés cargar... Eso es cierto. Ahí María tiene razón. Vos podés cambiar de religión, de lo que sea, de estado civil, hasta podés cambiar de sexo, pero de la pasión por la selección o por su equipo de fútbol, no se puede cambiar. Es de Franchela, el secreto de tus ojos. Claro. ¿Te convencieron? No. No. Franchela va a estar lindo para jugar, España, Alemania, en la Eurocopa va a estar lindo. Voy por España. España también. Está picante ahí, ¿eh? Voy por España. Francia. ¿Cuándo termina todo esto? El 14 de julio se juegan las dos finales. Claro. Después vienen los Juegos Olímpicos. El 12 de julio se termina. A la tarde. Y empiezan los Juegos Olímpicos. Ahí tenemos otro mes más. El 14 de julio tenés a la mañana la final de Wimbledon, a la tarde la final de la Eurocopa y a la noche la final de la Copa América. Los Juegos Olímpicos arrancan el 24. ¿Qué día cae eso? Domingo. Domingo. Domingo no el otro. Así que, Eladio. Qué lindo ese domingo. Divino. Bueno, el 9 de julio tenemos eventual semifinal, el 9 de julio, por eso nos hizo el pacto de A las 11 tenemos el desfile militar. Sí. Y a la noche, eventual semifinal. Eventual semifinal. A las 9, una horita más temprano. Bueno. Argentina, si gana, contra el ganador de Canadá-Venezuela. Y por eso la reunión nos hizo el mismo 9 de julio, la reunión con gobernadores. Se hizo el día anterior. Ah, mirá vos. ¿Por el partido? Obviamente. No, 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 por el partido no. ¿Quién no iba a estar? Por el desfile militar y por el TDU. No, pero a la noche lo podrían haber hecho. Ah. Ah, ok. A la noche. Entonces vos decís, pero, ¿qué? El país va a estar paralizado. Por supuesto. Al semifinal. Ah, claro. La vieron. ¿Qué día va a estar la fanfarria que hoy los escuché a ustedes? El lunes. El lunes. El lunes tiene la fanfarria. Ajá. Alto Perú. Acá la puerta de la radio. Los granaderos en la puerta de la radio. Sí, lo escuché que estaban invitando a todos los chicos. Es buenísimo. ¿Vienen con los caballos o a pie? No, no, a pie creo. No, no sé. No, no sé. El año pasado vinieron a pie. Pensá con la pregunta complicada, no sé. ¿A partir de qué hora van a estar? ¿Cómo los quiere? ¿Con los caballos o abajo del caballo? Con caballo. ¿Cómo? Cari, ¿le puede decir a los granaderos que vengan con los caballos? ¡Carina! Que vengan los granaderos montados acá a la fanfarria. Pero se va a llenar de todo. Carina, la braña y ella. Ah, claro, tenés razón. ¿Van a dejar todo Mancilla? No, bueno, salimos con las bolsitas y... No, a las bolsitas. A la japonesa, a la japonesa, se van los caballos, bajamos todos, los dos programas con las bolsitas. Sí, con una bolsa de consorcio, qué bolsita. Claro, qué bolsita. El caballo es... No, el caballo es... Es gracia. Es de hacer mucho. Claro. Bueno, que vengan a pie. El boteo es... Yo creo que sí. Y cuando se ponen nerviosos más todavía. Sí, sí, sí. Yo creo que al señor Porta le haga mucha gracia. Los caballos... Me acuerdo que un día Portal, Raúl Portal, metió en el estudio un caballo. Ay, sí. Espectacular. ¿Y se puso nervioso el caballo? Escúchame, ¿podemos traer un granadero a caballo con el caballo acá al estudio? Claro. Pero es que tiene que subir dos pies. Lo subimos por la calle, son dos pies. Antes era más fácil porque estábamos en la planta abajo. Maravilloso. Pero habría que subir el caballo por el balcón. No, para que vienen los veganos... ¿Te acordás cuando...? Porque, perdón, por esta puerta no pasa, por la puerta... Y por el balcón vos creés que sí. Y sí, porque se abren las ventanas. No, no entra por el balcón. ¿Te acordás cuando vinieron los veganos a pelear con la gata? Con la vaca. Trajeron una vaca a la puerta. Sí. Estaban estacionados en un camión con una vaca. Tan caradura que había unos albañiles haciendo un asado. Y no le dieron ni cinco de pelota. Claro, porque estaban haciendo el subte acá en la puerta en ese momento. Estaba el obrador acá. Era viernes, estaba el obrador acá. Y los obreros estaban haciendo un asado. Choripanes, falda, había de todo. Un vacío. Pero la vaca lloraba, pobrecito. No, lloraba si estaba dentro de un asado. Que comía el asado al lado de una vaca. No, yo la escuchaba, ¿eh? Lloraba, sí. ¿Cómo llora una vaca? ¿Cómo llora una vaca? Así. ¿Quién dice que es un llanto eso? No me sale como llora la vaca. Así, rumiaba aquello. ¿Cómo es lo de comer asado al lado de la vaca, Rolo? Hacer un asado al lado de una vaca es hacerla sufrir en carne propia. ¿Vos decís que la vaca no quería hablar con la nata? ¿Por eso lloraba? Yo creo que sí, estaba con miedo. Se moría por salir por radio a esta gente. No, estaba ahí, pobrecita, encerrada. Le importaba a Tres, carajo, el ser vegano, ¿no? No sé cuántas horas estuvo encerrada ahí la vaca. ¿Qué tan consciente puede ser un pez? Ah, escuchen. La verdad es que los peces son más que números, son más que toneladas. Chile. Aunque la cifra de dos billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Escucha. El pez martillo. A usar herramientas, pescados, el pez martillo. Pero yo digo, el socialismo revolucionario te ataca el cerebro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En Chile se está discutiendo la ley de pesca y dentro de ese debate invitaron a esta señora y dijo esta... ¿Seres sintientes? Sí, 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 sí. Con su propia personalidad. E intereses. E intereses. Cada pescado es único. ¿Quién dijo? Llegan al fútbol, los peces con el fútbol. Careca está buscando un delantero para la selección de Chile. Exactamente. Y lo va a llevar al pez, para jugar con Alexis Sánchez. Exactamente. Pez es padre. Es horrible. Es algo insólito. No, pero es increíble. Un delantero letal. ¿Cuántas papás? Mirá que nosotros somos boludeces, ¿no? Pero hay gente... Tiburón. Terrible. Voy a hablar con el tiburón. Sí. Mirá. Pero además, si hay algo que es completamente... No, no la entendía. ¿El tiburón? Vos seguí, vos seguí. Porque él tiene un amigo que le dicen tiburón. Sí, tiburón con acidez. ¿Por? Porque con el hombre lo repite, lo repite, lo repite. Me olvidé lo que iba a decir después de esto. Yo todavía te mando un saludo. ¿Tiburón? Sí, te mando un saludo. Porque está tiburón y tiburón con acidez, los dos. ¿Y tiburón qué hace? De vez en cuando se come un tiburón. Después estaba Cornalito, una amiga mía. No. Ah, sí, una amiga. Cornalito, porque salía con medio mundo. Y después está Trucha. ¿La Trucha? Solo sale con mosca. Divina, ¿eh? Divina. Sí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Eh? ¿Cómo estaba? Macarena que... Sí, ya se acostó. Se había acostado recién. Claro. Escucha siempre. Escucha siempre. Pero es Macarena, no es Cachorrita. No, no, no. Y después teníamos al otro, a un amigo que escucha siempre también. Con Muchacha Grande. Escucha. No, 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 no. Yo creo que... No, no, no. ¿Por qué le dice Muchacha Grande? Muchacho. No. No, 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 no. No tiró. No vamos. Después de esto, no vamos. No vamos. No vamos. No vamos. No vamos. No vamos.